Muchas gracias. Ustedes, cuando piensan que son muy buenos pasos, valió un momento de todos los modos sobre esta palabra para poder hacer los pasos. De los años pasados, de los años, de los años, de los años, de los años, de los años. Así le damos un gran aplauso para la presidencia de San Fernando de la Reyes. Gracias. 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 Gracias.